escuchando DJ Neb y DJ Rajobos bailando en un hilito de Romeo nunca escuchaba los consejos en sus ojos siempre veo mi reflejo le falló y la traicionó ella se emborrachó y conmigo se escapó vente botella champaña rosada la bebecita me deseaba una dialita ella me devoraba y adentro en su piel me enterraba lo mío que rico baby su cuerpo se apodera de mi te mando en un jorgamo pa' mi real hasta la muerte baby ella quiere beberla ella quiere bailar su novio la dejó y lo quiero olvidar ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear ella quiere beberla ella quiere bailar su novio la dejó y lo quiero olvidar ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear en el fondo yo te voy a buscar baby tu nunca me vas a olvidar yo necesito que me enseñes a amar bebecita yo te voy a demorar bebecita tu cuerpo y tu a mi mesita por dentro tu me necesitas tu siempre va a ser mi diablita mi loquita mojadita tu cuerpo y tu a mi mesita por dentro tu me necesitas tu siempre va a ser mi diablita mi loquita bien bonita ella quiere beberla ella quiere bailar su novio la dejó y lo quiero olvidar ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear ella quiere beberla ella quiere bailar su novio la dejó y lo quiero olvidar ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear baby déjala hasta la muerte baby déjala hasta la muerte baby uva manuel green jedi javi mi mujer Oh 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 Ya está la muestra sound ¡He lento calma o illuminati! You know in the & I crianças Hé respectματα